Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. Este virus es ARN de cadena positiva, es decir, que en su interior tiene una cadena de ácido ribonucleico. En los últimos años se han descrito algunos brotes epidémicos importantes causados por el coronavirus. El SARS-CoV o coronavirus del síndrome respiratorio grave fue encontrado a partir de una epidemia en la provincia de Guangdong, en China. En esa oportunidad, el virus causó SARS, el cual se caracteriza por una importante dificultad respiratoria, neumonía, fiebre elevada y por la probabilidad alta de morir. Hasta el momento se han notificado más de 8.000 casos en distintos países, con más de 800 muertes. Después de esa epidemia se descubrieron otros coronavirus, como el HKUI, el HCV, ML63 y el MERS-CoV. Este es el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el cual fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. No se transmite con facilidad de persona a persona, pero se contagia por contacto cercano. Los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, e incluso en algunas ocasiones puede provocar síntomas gastrointestinales o neumonía. Las formas más graves de la enfermedad se pueden presentar en adultos mayores, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes. A finales de diciembre del 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por virus ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Todo parece indicar que el nuevo coronavirus COVID-19 tiene una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, en China. Al menos uno de cada cinco pacientes tiene que ser hospitalizado. Prevención y tratamiento. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna o tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus, pero es importante practicar el lavado de manos, evitar tocar nuestros ojos, nariz y boca con las manos no lavadas y en caso de contraer la infección, se recomienda no salir de casa.